...un éxito en toda Colombia y también en el exterior, que ha seleccionado en esta oportunidad para nuestro programa. A esa chica que se cree dueña de tu vida entera y a la que has dado a entender que soy una aventurera, sé valiente y cuéntale que estás viviendo a su lado un amor desordenado, sé valiente y cuéntale a esa niña que se cree todo lo que tú le has dicho, y a la que has dado a entender que yo solo fui un capricho, sé valiente y cuéntale que estás viviendo a su lado un amor desordenado, sé valiente y cuéntale, cuéntale quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer tu alegría verdadera que volverás a tener solo el día que yo quiera. ¡A esa niña que se cree todo lo que tú le has dicho y a la que has dado a entender que yo solo fui un capricho, sé valiente y cuéntale, 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 cuéntale. que cuando dices en nada estás pensando en mi almohada, sé valiente y cuéntale, 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 cuéntale Le buscas un parecido, sé valiente y cuéntale, cuéntale. ¿Quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer? Tu alegría verdadera que volverás a tener. Solo el día que yo quiera. Cuéntale a ella si de verdad la quieres. Las noches que pasaste soñando entre mis brazos. Cuéntale a ella cuando hablen de esas cosas que lo mejor de tu vida me lo debes a mí. Cuéntale a ella si es cierto que la quieres, que nos quisimos mucho y que todo terminó. Cuéntale a ella si es cierto que la quieres, que no vayas a ocultarle la verdad. No vayas a decirle que no te importó nada, que nunca me quisiste porque eso no es verdad. No vayas a decirle que fue solo un capricho, si nunca me quisiste que bien sabes fingir. Cuéntale a ella si de verdad la quieres. Las noches que pasaste. Las noches que pasaste soñando entre mis brazos. Cuéntale a ella cuando hablen de esas cosas que lo mejor de tu vida me lo debes a mí. Cuéntale a ella si es cierto que la quieres, que nos quisimos mucho y que todo terminó. Cuéntale a ella Cuando hablen de esas cosas No vayas a apuntarle la verdad No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste, qué bien sabes fingir No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste, qué bien sabes fingir Si dices que nunca te acuerdas de mí Esconde la cara, no sabes fingir Verán tu mirada tan llena de luz Que con tus mentiras los harás reír Si dices que nunca te acuerdas de mí Esconde la cara, no sabes fingir Verán tu mirada tan llena de luz Que con tus mentiras los harás reír Porque fueron tantos y tantos y tantos y tantos momentos Que viví yo en ti Que en tu cuerpo llevas mi molde y mi huella Mi aliento y mi queja palpitando en ti Porque fueron tantos y tantos y tantos Porque fueron tantos y tantos y tantos Y tantos los besos que una vez te di Que aunque te lavaras y de piel cambiaras Seguiría mi hueso palpitando en ti Si dices que nunca te acuerdas de mí Esconde la cara, no sabes fingir Verán tu mirada tan llena de luz Que con tus mentiras los harás reír Si dices que nunca te acuerdas de mí Esconde la cara, no sabes fingir Verán tu mirada tan llena de luz Que con tus mentiras los harás reír Porque fueron tantos y tantos y tantos y tantos Los momentos que viví yo en ti Que en tu cuerpo llevas mi molde y mi huella Mi aliento y mi queja palpitando en ti Porque fueron tantos y tantos y tantos y tantos Los besos que una vez te di Que aunque te lavaras y de piel cambiaras Seguiría mi huella palpitando en ti Aplausos Aplausos